Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Mazatlán. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que Santos vencerá al Mazatlán. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudad o países que lo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, concluye la actividad de la jornada número 17. Y el día de hoy, cracks, tendremos un gran partido cuando el equipo de Santos Laguna reciba en cancha del estadio TCM al conjunto de Mazatlán. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo este gran partido. Y bueno amigos, como se los mencionaba, Santos Laguna buscará aprovechar su condición de local para sumar el triunfo. Que les permita colocarse en una buena posición, pero antes tendrán que recibir al Mazatlán. Que saldrá decisivo a cerrar con todo. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Santos Laguna, los laguneros. Han tenido una buena campaña y ya tienen su boleto seguro a la zona de repechaje. Pero ahora amigos, tendrán que enfrentar al Mazatlán y sumar los 3 puntos si es que quieren escalar posiciones y encontrar un mejor lugar en la repesca. Los guerreros vienen de perder la jornada pasada cuando visitaron al equipo de León. En esa ocasión cayeron 2 a 1. Y el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos cuando reciban al Mazatlán. Por otra parte amigos, el equipo de Mazatlán ha tenido un torneo bastante complicado. Y están prácticamente eliminados, pero buscarán cerrar con el pie derecho por el tema de la tabla del cociente. Los sinaloenses vienen de una grandísima victoria la jornada pasada cuando derrotaron al Atlético de San Luis. En la tabla general, encontramos al equipo de Santos Laguna en la novena posición con 22 puntos. Mientras que el equipo de Mazatlán son 14avos con 16 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Mazatlán y Santos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 3pm hora de California. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pedir un buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.